¡Cantinero! A ver si me quitas ese jugador sumumbrero y échele música a Norteño, pariente. Me he de ponerme a lo lengo con música que me alegre. Me he de ponerme a lo lengo con música que me alegre. No quiero oír fregaderas ni pasitos que molesten. Quiero música Norteña o una banda Sinaloense. No quiero perder el tiempo oyendo esas fregaderas. Que a mí me toquen los rasos mis corridos de loquera. O si no la del recono que es el banda de adevera. Saque la bolsa, pariente. Sirve vino, cantinero. Entre perico y perico, la canción que yo más quiero. Mi gusto es con el recono, otra de las que prefiero. Y un saludo para todos los que tocan música norteña. Y la banda y el mariachi pariente. Un malandrín de adevera solo escucha sus corridos. No anda con pasitos raros de algunos desconocidos. Que pueden dejar la huella a uno que otro confundido. Brinque le copa la troca, su baile recio al estereo. Te retumbé en los corridos porque la cosa va en serio. Con el condenado pasito me siento en el cementerio. Ahora mis tigres del norte. Que se oiga rugir las fieras. Mi compa Ramón Ayala, esa sí es música buena. Como les dije al principio, no pisteo con fregaderas. Lo que se oiga rugir las fieras.